Luego de haber transcurrido una semana del inicio del incendio en el vertedero de esta ciudad, continúan los trabajos para sofocarlo. De acuerdo con el encargado de la Oficina del Medio Ambiente en este municipio, fulgureña, han recubrido a utilizar tierra para reducir las llamas. Se sigue trabajando en lo que es la reducción de los incendios. Ya desde ayer se está tirando tierra axillosa y se está regando más o menos de 5 a 10 milímetros de espesor, una capa. Y se está compactando con la piña. Esta compactación evita la presencia de oxígeno y hace que los incendios se reduzcan en mínimo. Ya tenemos gran parte de lo que es el vertedero ya controlado. Y se sigue trabajando en la otra parte, que todavía sigue en proceso de incendio. En torno a la posibilidad de que los incendios hayan sido provocados, el funcionario público dijo ya han iniciado un proceso de investigación al respecto. Claro que sí, claro que sí. Ya la Procuradora Fiscal del Medio Ambiente solicitó a la Unidad de Dirección Ambiental Municipal la carta de lo que se está haciendo, también salud pública y también la carta de los bomberos. Para con esto, pues, ponemos una investigación. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.